Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió su traición, no lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te dé a mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te dé a mano llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras penas No me odioque yo No me odioque yo No me odioque yo No me odioque yo Gracias por ver el video